Este mayo ha nacido otro ángel de verdad Era el niño esperado que faltaba por llegar Repentido y por sorpresa anunció su decisión De llegar a completar el quinteto de papá Este niño decisivo, el segundo de mamá Tiene más de quince primos por aquí y por allá Por nombre le han pedido que acepte el que papá Ha escogido de ideal para ver si logra más Es Simón para mamá, pesando cuatro y más Recio en su reclamar, y cuando mamá ni hablar Es Simón para jugar, es Simón para pelear Dice Sofía al pensar en este hermano de acá Es Simón para papá, que espera con el cantar Aunque iluso como él, de un Simón quiere el Simón Es Simón para pensar, lo que ya sucederá Aneca, Josué y Simué, que están por su retoña Este niño decisivo, el segundo de mamá Tiene más de quince primos por aquí y por allá Por nombre le han pedido que acepte el que papá Ha escogido de ideal para ver si logra más Es Simón para mamá, pesando cuatro y más Recio en su reclamar, y cuando mamá ni hablar Es Simón para jugar, es Simón para pelear Dice Sofía al pensar en este hermano de acá Es Simón para papá, que espera con el cantar Aunque iluso como él, de un Simón quiere el Simón Es Simón para pensar, lo que ya sucederá Aneca, Josué y Simué, que están por su retoña Aneca, Josué y Simón para pensar, lo que ya sucederá Aneca, Josué y Simón para pensar, lo que ya sucederá